La violencia y la inseguridad son cada vez más altos en distintos puntos de nuestro país, tal es el caso que hay municipios los cuales están dominados por los cárteres del crimen organizado, lugares donde la gente vive con temor. Varias personas como la señora Josefina han logrado escapar de sus estados o municipios de origen para vivir alejados de dicha inseguridad. Sin saber absolutamente nada de uno de sus hijos, la señora Josefina es quien nos cuenta una parte de la cruz de realidad de la cual ha tenido que vivir y soportar. Me desaparecieron un hijo el mes de enero, yo venía por acá el 11 y me avisan hasta en 20 días, no sé nada de él, le decían el caballo, se llama Miguel Ángel Contreras. Al no hacer nada las autoridades del estado de Michoacán, arriesgando su vida y por su propia cuenta ha tenido que buscar información para ver con el paradero de su hijo desaparecido y de acuerdo a la información que le fue proporcionada, es probable que su hijo ya no se encuentre con vida. Me confirmó un señor de mucho poder ahí en Michoacán, que él ya había preguntado por mi hijo y que dijeron que ni lo buscara, que porque le habían mandado matar a su padre, el que está en el mercado vendiendo caldo. Así le dijeron. Asimismo, Josefina hizo saber que poco antes de abandonar Michoacán, integrantes de un cártel del crimen organizado que operan en el estado de Michoacán, realizó toda una serie de hechos violentos, lo cual le impulsó a dejar su hogar para con ello evitar ser una de las tantas víctimas que cobra diariamente el crimen organizado en nuestro país. Quemaron carros donde yo me estaba durmiendo en diciembre, ahí junto de mí, y yo no tenía miedo porque yo no le debo nada de nada. ¿A quién te juega conmigo? No, allá en Michoacán. Los quemaron cuando agarraron al hijo del Chapo y yo estaba ahí. Y no me dejaron viajar hasta que viajé yo hasta los 20 días. Informó para CNR Televisión, Luis González.